¡Aleluya! ¡Tanto gritar un fuerte, amén! ¡Aleluya! Gritar un fuerte, ¡Gloria a Dios! Los que se estén gozando conmigo, pueden levantar sus manos y gritar un fuerte, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Agradecemos al Señor en esta tarde, poder estar todos juntos adorando su nombre. ¡Aleluya! Es una gracia de Dios saber que en esta tarde cuando nos inclinamos, Dios está presto para escucharnos. Y Dios está inclinando su oído para escuchar la alabanza de su pueblo. No por nuestra fuerza o porque nosotros valgamos, sino mirando la ofrenda de su Hijo. Que se dio en la cruz por todos nosotros. Él obtuvo misericordia para mirarnos con ojos de agrado. ¡Aleluya! Padre, si esto no hay dinero, ¿con qué pagamos, señores? Pero, señores, seguimos en el pensamiento divino de Dios. Y todavía el Señor piensa en nosotros. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Dicen un fuerte, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, pues les saludo en el nombre del Señor. ¡Amén! Decirles que me llamo Jesús, soy un obrero de la iglesia de Ocha Alcuaga, allí en Bilbao. Y que me siento muy dichoso de compartir este culto con todos ustedes. He venido yo y mi hermano Zequiel, hemos venido a esta iglesia. Pues a la verdad que mi compadre David está por ahí, ha tenido que ir a la iglesia de Tarrasa. Aprender los CDs. Pero nosotros, conociendo al Bicá, que somos amigos, pues hombre, pues nos hemos acercado a esta iglesia para escucharle a él. ¡Amén! Para que cante nuestro hermano Zequiel también, y para que Dios nos bendiga en esta tarde, ¿vale? Yo enseguida me bajo, no me bajo sin antes decirles algo que tengo en mi corazón que le he sentido. ¡Amén! Y quisiera decirles esto. Allá donde Dios nos ha puesto, ya sea en las circunstancias donde estemos pasando, ya sea donde Dios nos ha plantado, Dios quiere que trabajemos. ¡Amén! Recuerdo un pasaje de la Biblia, conozco a un rey, este rey se llama Josías, cuando le llamó Dios era un niño de ocho años, fíjense. Y no tan solo se queda ahí, sino que el ambiente que le dejó Dios que reinara era crudo. Dice la Biblia que cuando reinó Josías, o aparece en escena Josías, dice que el pueblo de Israel se había desviado tras la idolatría. El pueblo de Israel se había desviado tras la idolatría y tras la herejía, de tal manera que incluso había sacerdotes de los dioses ajenos. ¡Amén! Era un ambiente tan hostil, era un ambiente tan difícil, pero Josías en ese ambiente tan hostil no se cruzó de brazos. ¡Amén! ¡Aleluya! Dice que a los ocho años, cuando siendo un niño, comenzó a buscar a Dios. ¡Amén! Y es que donde Dios nos ha plantado, en este mundo lleno de pecado, no nos podemos cruzar de brazos, Señor. ¡Amén! Tenemos que trabajar en nuestras casas. ¡Amén! En nuestros hogares. Allá donde Dios nos ha puesto, tenemos que trabajar. ¡Que bendito sea nuestro Dios! ¡Amén! ¿Cuántos dicen a ver? ¡Amén! Hay a veces que tenemos, que tememos tanto al fracaso que nos cruzamos de brazos. Tememos tanto al fracaso que decimos que no haga otro. Pero ¿quién lo va a hacer si no somos nosotros, señores? Si no nos activamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Seguirá el Goliath desafiando sobre muchos días, hasta que parezca un rey David, aunque su edad sea muy corta, pero tenga la valentía de enfrentarse contra él. ¡Amén! ¡Amén! Enfrentemos, enfrentémonos contra los problemas que se levantan. ¡Amén! Sabiendo que el Dios tres veces santo nos acompaña. ¡Amén! ¡Que bendito sea nuestro Dios! ¡Amén! ¡Cuántos dicen amén! ¡Amén! Dios está con nosotros. ¡Amén! Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Aleluya! Por eso en esta tarde, con esto les dejo, voy a dar plaza a mi hermano Ziquiel para que él suba por aquí, cante una alabanza y que nos haga bien en esta tarde, ¿vale? ¡Aleluya! Demos un aplauso para Dios. ¡Aleluya!